hola bueno este voy a grabar ahora un poquito porque pues le quería decir una otra cosita y pues hoy es creo que es 3 de noviembre si no me equivoco vamos todavía por un 38 por ciento de la luz todavía así que vamos a ver si si sube un poquito más y nosotros por fin tenemos luz por lo menos ya parte de por donde yo vivo hay bastante luz pero vamos a ver y este mi mamá conoce una señora bueno la conoció hoy que ella también es cristiana y que están hablando ahí yo no sé qué y yo voy a comer una lata de espagueti sin ellos saben nada y ella me dice me da un burrito y les voy a enseñar les voy a enseñar tiene por dentro es que no veo bien lo que tiene por dentro pero sé que tiene muchas cosas que tiene hasta pasa si no me equivoco miren todo lo que tiene creo que tiene como pollito porque huele a pollito de techuga cebolla y creo que pasa su ligao creo que se pasa pero vamos a comiéndolos y pues si también le quería decir rapidito a ustedes y era que por lo menos hace dos días creo que fue hace dos días pasó creo fue el miércoles bueno nosotros nos encontramos un teléfono verdad y mi hermano se quería quedar con él y yo le dije no porque están llamando y eso debe ser de alguien que lo está buscando y yo le dije a ti no te gustaría que si a ti se te perdiera el teléfono pues esa persona se quedara con el teléfono verdad y pues nada le cogimos el teléfono y cuando la persona llamó deber de decir sí buenas noches pues yo entiendo la desesperación lo menos como hace de buenas noches pero por lo menos se me se me pierde el teléfono y va a decir es este quien tiene el teléfono donde donde está el teléfono donde se encuentra o qué sé yo pero la persona ya hablo agitada y tiene el teléfono que si no sé qué y empezó a insultar y nosotras como que gerardo le dijo sí buenas noches el teléfono se encontró en tal lugar y la persona dice hay que explica hacer teléfono en tal lugar que si yo no sé qué y nosotros como que nosotros no lo tenemos nosotros se lo vamos a entregar y la persona pues no le entregan que si no sé qué rayos y nos estaban diciendo como que para que nosotros se entregáramos pero gracias a donde mi hermana vive hay una en guardia y en la caseta entonces pues nosotros lo que hicimos fue que le dejamos el teléfono al guardia a la persona de la caseta para que esa persona de ese teléfono lo recogiera verdad porque en contra de que está más segura ya imagínate que nosotros nos encontraramos en algún lugar y esa persona hubiera dicho a uno hubiera hecho algo no entiende por qué pues la persona en este caso no quería o sea no quería entender que nosotros no teníamos el teléfono simplemente nos habíamos encontrado el teléfono que o sea es como yo digo y como están diciendo ellos también si nosotros hemos pedido el teléfono para nosotros o no hubiéramos robado el teléfono o cualquier otra cosa no hubiéramos cogido el teléfono es lo primero y según menos lo hubiéramos hablado de buenas noches y yo no sé qué rayos simplemente lo hubiéramos salido también con la traspalante pero nosotros no hicimos nada de esas cosas entonces yo digo dios mío pero que le pasa a la gente o sea ok entiendo también se te perdió el teléfono pero no es para que coja a la otra persona mismo si te está hablando decentemente no para que tú tampoco vengas ahí de atrás para adelante a querer insultar a la persona como que pues dale dos pasitos papá y pues nada de verdad que la gente está bien bien lo quita la gente no sé si se está viendo bien aquí se ve bastante bien pero para allá se está quemando no les voy a enseñar para ella se está quemando algo miren lo ven ahí se ve verdad miren eso me levantan para decirme que se está quemando algo a las 10 y 20 pico y para allá van los bomberos y h y eso ahorita por ahí no podía pasar nadie de gente todo estaba bien inundó compramos bueno mi padre esto para el fregadero y aquí está ahí está el fregadero el nuevo y estas son las patas que van en el en el gabinete de abajo te lo van a ver cuando lo vayamos poniendo comenzaron a picar las cosas están las medidas el que no es así es así este es así este es largote este es así este este acá ahí van las patas aquí estamos presos y medio bueno aquí ya está formado como podrán ver esta es la parte de abajo están poniendo aquí madera porque esto es diferente a madera esto es para la otra casa vamos a apagar 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 ok ayer pusimos esto que está aquí y todo esto lo pusimos ayer no sé si se lo llevamos a enseñar le pusimos las puertas puertas en poner estas cosas con acá arriba van de ese color también y todo eso lo del trabajo miren nuestros guineitos ya tenemos ahí bastante para ya sembraron 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 pládanos este por acá limón y no sé qué más aquí hay uno de aguacate hoy es 12 de noviembre ya tan rápido lo que pasa es que aquí la internet viene y va viene y va entonces pues este digo el internet no más bien la luz y pues por esa razón no es que hemos podido no he podido subir videos como he querido pero encontramos un lugar que se llama a ver si se ve es Liberty Liberty aquí en la esquina de la Rupert para los que quieran venir es sumamente buena tiene una señal increíble ¿verdad Gerardo? más rápido que el de mi casa los videos se suben en minutos cuando normalmente en las casas de uno en el mismo trabajo de Gerardo se tardaba una hora y media y cuidado ¿verdad? algo así que cuando Gerardo me dijo ya y no porque eso se va a tardar mucho que si yo no sé qué y cuando nos venimos para acá se tardan bien o sea bien rápido todo es rápido y pues estamos aquí y también nos habían dicho que en San Patricio Plaza hay una área también de 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 wifi también para los que quieran ir ¿verdad? si de aquí a allá se suben los videos y los que sean de Puerto Rico pues pueden ir a esos lugares que hay bastantes lugares que están dando por lo menos Liberty se está moviendo y está dando internet gratis a la gente así que nada estamos en ese proceso en ese proceso de subir los videos así que nada y esto está lleno como podemos ver hasta explícale a la gente mira mira está bien prendido un edificio está bien prendido las llamas está llamando mucho mucho hoy es 7 de noviembre fuego fuego es lo que hay fuego las llamas las llamas Gracias por ver el video.